A ver, me dame un pulso. Un ciego durante el examen de la próstata. Disculpe, doctor, ¿puedo agarrar su pene mientras me examina? El doctor se me quiere preguntar, ¿por qué quiere agarrar mi pene? ¿Es usted homosexual? No, es solo para asegurarme, lo que me está metiendo en el culo es el dedo. Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Mocloa, poetas despiertos en acción. Mamá, mamá, ¿cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana, querido, mañana. Mañana, querido, mañana. Canción desesperada y festejo la primavera, como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amables sugerencias para no encornar. Y el colés ni una gota, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo la primavera, como a mí se me canta. Desde que fumó María ya no padezco de artritis, ni de largas ingestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que le conversa a una flor. Pidiéndole milagros en el campo del amor. Pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo la primavera. Como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo. Si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no yo, dice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no yo, dice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo la primavera. Como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás. En verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo la primavera. Como a mí se me canta. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo la primavera. Soy casi feliz. ¡Bravo! 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 El hombre y yo, el poema número 33. Amanecemos los dos tendidos en el aire, en los recuerdos de la fiesta. Haciendo de cuenta que todo fue soñado, salimos despedidos en direcciones diferentes. Yo me dejo llevar por el sonido del sol, y volando me incendio y me hago llama. Ella se deja llevar por la atracción de la tierra, y conoce por fin el centro mismo de su cuerpo. ¡Bravo! ¡Bravo! Mañana habrá en el universo una pequeña llama con mi nombre, perdida para siempre entre otras llamas, y un centro con nombre de mujer, en el propio centro de la tierra, que no podrá perderse ni encontrarse, porque llama y palabras son palabras, pero su cuerpo siempre es algo más. ¡Oh, oh, oh! Por eso tan desconocido, tan imposible de decir, tan suyo, tan del mundo, tan de nadie. Miguel Oscar Menaza, del libro El hombre y yo. ¡Soldado Pedro! ¡Sí, mi capitán! Hoy no lo vi en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. Llega el tiempo de don mejor. Hoy es el día de la madre. Madre, si tanto te han herido, ¿por qué te ligas al olvido porque te prefieres? Llorar lo que has perdido, amar lo que no existe, llorar lo que murió, viviré inútilmente triste. ¿Y qué le decimos a las madres o a los que están pensando todavía en su madre? No, un poema y le apelicamos a las madres por haber soportado con tantas paciencias más de 10.000 años de historia. La tarea de ser madre, ¿no? La tarea de ser madre. Hace 10.000 años de la mujer y madre. Bueno, yo diría de la época de Adán y Eva. Bueno, un poco antes porque Adán y Eva nació en algún lugar. ¡No, boludo! Pero te confundí. Y yo hizo así, creo Eva. Hizo así, creo Eva. Y sacó una costilla de Adán y se la metió en el culo y entonces nació Eva. Eva naciendo en la relación entre los dos hombres. ¡Epa! Adán y Dios. ¡Hala! Por eso es mercancía. Por eso es mercancía. Por eso es mercancía. Por eso. Por eso. Nació de una gran producción entre los hombres. Eso dicen los científicos. Eso dicen los científicos. La, 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 la. Hoy me contaron un más. Un chiste. Un chiste que leí. Un señor va y le dice a su amigo. Hoy tuve una decepción. Fui a comprar un loro y resulta que era una lora. ¿Y qué problema te haces? No, que en vez de repetir lo que yo digo me lo discuten. No, que en vez de repetir lo que tú decís. ¡Ah! La, está bien. Está bien ¿eh? Pasamos a otro tema mientras aparece el poema. La radio puede tener pausas, que la radio no tiene pausas es una cosa de los locutores que son los charlatanes. Pero mientras yo busco el poema, usted puede hablar con su mamá. Mamá, ¿dónde estás, mamá? Aquí, hija, esperándote. Hoy no me ha llamado tres veces. Es que están las líneas ocupadas. ¡Ay, qué mentirosa que es mi niña! Pero mentir es bueno, mamá. Es necesario. Sí, para la puta y los ladrones. Perfecto. Que no, mamá. Para los adultos. ¡Ay, qué herida, hija, qué lindo, qué grandota, linda la nena! Elena, hija, ¿tú mientes mucho? ¿O no? Y a ti te lo voy a decir. Que eres un confidente de Hacienda. Hoy es mi día. Hoy es el día de la mamá. ¡Ah, sí! La mamá de Elena, que estaba hablando, ¿no? ¿Llamada, de verdad? Por eso están conmigo ustedes. Si ustedes... Ahí está. A ver. ¿Quién es el poema a tu mamá? Madre, querida, mujer. Una palabra, madre, se me impone, como ancho caudal de ceremonias. Palabra residual abierta a los abismos. Ya ves, estoy aquí. Vengo a entregarme. Vengo a decir que te amaba como un loco, que vos fuiste para mí lo más hermoso. Miles de flores olí desesperadamente buscando tus olores, amor, de primavera. Mil pieles encadenadas a mis pieles, buscando aquella suavidad perdida. Mil bocas abrí mil veces con mi boca. Y después, otras mil y mil caídas y un millón de palabras envenenadas, ferozmente devoradas, para olvidarte. Hermano, vení, no tenga vergüenza. Un camisero lleva al paciente camino del quirófano. ¿Se imaginan la situación? El camisero le pregunta, ¿pero por qué tiembla usted tanto? El paciente. Es que he oído que la enfermera decía que la operación de apendicitis es muy sencilla y que no habría por qué estar nervioso y que todo iba a salir bien. El camisero, pues claro, todo eso se lo dijo para tranquilizarle, porque es verdad. No, no, si es que no me lo decía a mí, se lo decía al cirucano. Y luego tenemos también las primarias del PSOE ahí en Ciernes y tenemos los candidatos y algún mensajito también para los votantes, porque parece que Susana Díez es un poco amiga Díaz. Díez es la media Díez, la, 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 Amelia Díez, presidenta, Amelia Díez. Presidenta, presidenta, presidenta. Contemos a Amelia. Es un poco amiguita de Rajoy. Susana. La Susana de Rajoy y del otro Gordo González y del otro, este, sí, tiene amigos. Parece una congregación esto, ¿no? Más que amigos, parece, ¿cómo le llaman en este arma? Más que oposición. Sí, este mantén, ¿es violeta o morado? Morado. Ah, ¿es de Podemos? Sí, es de Podemos. Que es una barbaridad, Podemos entoblar, menos en la calle. Bueno, confesiones. Así que sería mejor votar a Pedro Sánchez, ¿no? Recomendamos a los donantes del PSOE votar a Pedro Sánchez. Claro, porque la Susana es muy parecida a Rajoy. Miente como Rajoy, es enreída como Rajoy, se burla de los segundos como Rajoy. Lo que no quiere entender es que tres, cuatro, cinco veces el segundo dura más que una vez primero. Ya sé que ustedes tampoco me entienden, porque soy muy inteligente. Nací en la galaxia exterior. Crucé el océano Atlántico y me encontré con los indios Aragapa Amachuchi. Y los retos son chinos, me encontré señalos a todos chinos. ¿Eso en qué época lo encontró? Cuatro mil quinientos años antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Y había gente que pensaba, ¿no? Ahí pensaban todo. Después se fue de peyorar por la casa. Se fue reduciendo el número de personas que pensaban. ¿Y había armas en esa época? ¿Qué hacían? Cuatro mil quinientos años antes de Cristo. No, acuérdese que el que inventó el acero fue el médico ese, el de Hitcher, el médico de Hitcher, que les vende el acero a los enemigos. Yo tengo la cosa muy confundida, pero fue un médico. Sí. Y entonces empezaron a pelear con el acero, así que relativamente... Las espadas y eso, ¿no? Las espadas. Porque los indios usaban piedritas afiladas que ponían en la punta de la flecha. Pero si te metían en el culo, te ataban, me deraban, ¿no? Sí. Porque tenían vida propia. Claro. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Las serpientes, ¿no? Bueno, Cruz está muy enojada con nosotros, porque nos estamos tomando la bursada Roma. Sí. Esta audición es muy seria. Nada de bromas. Vamos a leer un poema. Vamos a gozar. Póngame una cerveza. ¿La quieres sin alcohol? No. La quiero sin lactosa. Pero eso es absurdo. Bueno, ha empezado usted. Ah, porque me va sin alcohol. Eso es que pasa. Ah, perdón. Por explicarme. Hola. ¿Qué estás escondida? No, no. Estoy compartiendo. Tienes miedo. Tienes miedo que te veo. También hay micrófono. Tenemos solamente 10 personas viéndonos por ahora. No hemos compartido nada. Bueno, pero también las personas se pudieron ocupar, que todos los domingos a las 7 nos tenemos que levantar de la fiesta para venir aquí y después nos tenemos espectadores. ¿Y quién se tiene que ocupar, Menaza? ¿Quién me voy a suicidar? ¿Cómo? ¿Quién se tiene que ocupar? Los oyentes, los locutores. Bueno, 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 bueno. No. No, no. Lo que podemos hacer con los oyentes, que habíamos propuesto al principio del programa de radio, es que nos pueden hacer preguntas. Que ahí es un espacio de poesía, de cultura, de política. Y si a mí me hacen una pregunta que el equipo de radio no pueda contestar, le regalamos un cuadro de hospital colado. Muy bien. Para los gastos de envío, ¿no? Es una trampa esto, Menaza. ¿Una trampa? Sí, porque ¿cómo que no vas a poder contestar? Eh, hay preguntas. Yo te pregunto a vos, ¿cómo era que tu papá se la apoyó a tu mamá el día que vos? ¿Qué te terminaron a vos? ¿Qué pasó? Como que no, no sé. No sabe, no sabe. Sí, sí, te lo digo. Era para contar a culo con culo. Eso no, no es cierto. A ver que no lo sé. No, a ver que no lo sé. No, a ver que no hay preguntas desgarradoras. Aunque ya lo he entendido. No vuelvo. Bueno, queda, dentro de unos minutos, porque ya quedan unos minutos, vamos a saber cuál es el presidente que los franceses han dirigido para desarrollar la manera de gobernar, supuestamente. Según los grupos casejeros, salen a la calle para criticar a los dos presidenciales. Parece que ya hay 25%, más de 25% de abstención. Ah, no quiere votar. No, no quiere votar. No, no quiere votar. Dicen que por un lado votan a los bancos, y por otro lado mangan la locura del pene, de penitas. Sí, había un artículo en Duemont que dice, no sabemos si elegir la peste o la variceta. Viste, viste. Entonces, estándar. La variceta era una época muy grande, se llevó a llamar viruela negra. Sí, va a ser tan... Ustedes saben que hay muchos europeos inmunes al SIDA, ¿no? ¿Por qué? No lo sabía, claro. Porque la peste negra, que mató 40 millones de personas, resulta que algunos no lo mató. Y esos crezmeraron anticuerpos contra la peste negra. Sí. Pero la peste negra es del mismo calibre que el virus del SIDA. Entonces, hay europeos que, sí, estamos inmunizados, y nosotros hemos bebido el SIDA. Hemos adaptado nuestra vida al SIDA y sin embargo nada. Porque nos agarró una vez la peste negra, algún antepasado, no aún, ¿no? Y nos inyectó. Y me miran como si estuvieran mintiendo. Tenemos algunos comentarios. A ver. Yacintia Chaparro dice... Tenemos comentarios de los espectadores. Yacintia Chaparro saluda. Hola, poetas. Leslie Uncuch, excelente, poetas, amigos bellos. Teresa Poi, muy bueno, Norma, ese chiste. Y Teresa Poi dice... Y tiene un ansia de poder desesperada, Susana. Ah, Susana Díaz. Sí. Sí, sí, no le le damos más, porque por ahí le crece la inteligencia a la Díaz. Dos juras. Padre Damián, con todos los últimos cambios de la Santa Iglesia, ¿usted cree que llegaremos a ver a los juras casados? Nosotros no, pero nuestros hijos sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Si es un chiste bonito, hermano, usted. No me sabe hacer. Yo voy a leer algunos aforismos. Hace algo, sí, por favor. Vamos a ver. Que la radio se sostiene con un espíritu total. Mira. Un espíritu abierto y total. Total y abierto. Muy bien. Mira, los afectos pueden nublar de manera extrema los éxitos económicos. Por eso que la gente común asocia rápidamente dinero a frialdad, a falta de escrúpulos. Muy bien. Quiero a ver, a leer dos de los grupos. ¿Vale? Que es una de nuestras especialidades. Un grupo disociado todavía no es un grupo de producción. Pero ya no padece los fenómenos de la masa. En realidad, lo que se elabora en el nombramiento de un maestro es el canibalismo. Y esta elaboración no es toda la civilización que debe alcanzar una comunidad psicoanalítica, pero es su comienzo. Y otro de grupos. Lo que se reconoce hasta ahora como humano no tiene mayor importancia en los grupos. Los sentimientos comunes, más que tenidos en cuenta, son aprovechados por la máquina grupal como energía libre. Una pasión de cualquier tipo siempre da paso en un grupo a un proyecto social. Muy bien. Muy bien. Escribir, escribir sin pensar en nadie y en nada. Y eso es mi escritura. El resto, pequeñas historias que a medida que crecía, mi escritura las olvidaba. Pero claro, la realidad no se parecía en nada a nuestros sueños y muy poco a nuestra escritura. Mis escritos mostraban con mucha claridad que la libertad es necesaria para todos los ciudadanos y vital para los poetas y las mujeres. Y no se trata de que estemos muy lejos de la realidad. Lo que pasa es que la realidad está rota, pervertida, corrupta. Libertad sin educación, sin salud, no sirve para nada. La educación es necesaria para todos los ciudadanos y vital para los niños. Y en cuanto a la salud, la necesitan todos los habitantes del país. Y es vital para niños, mujeres, ancianos y enfermos. El Estado tiene la responsabilidad y la obligación de organizar y destinar el dinero necesario para educar a toda la población que así lo desee. De cualquier manera, la educación será obligatoria hasta finalizar el liceo. Y se tendrá que ir estudiando el asunto de la universidad. Ejemplo, después de aprobar el curso de ingreso y elegir carrera, el alumno universitario no pagará ninguna tasa, menos la del diploma. 300 euros, que tienen 6, 7 años para juntar esa nada de dinero. Parece ser que el discurso se ha puesto a volar, pero la realidad también estaba conmigo. Es una brusquedad, una interpretación. En mi discurso estaba la realidad y digo más, mi escritura esta vez hablaba de la realidad. Decía precisamente que la realidad sin salud, sin educación, sin cultura, estaba muerta. ¿Usted quiere destruir la realidad o quiere conocer la realidad? Es verdad, pero conocer esta realidad significa destruirla. Es una realidad toda construida para que nadie pueda conocerla y eso forma parte de su impunidad. Es por eso que conocerla es destruirla, como pasa con las ilusiones, como pasa con el amor. Cuando se aprovechan los eslabones débiles del sistema, se va generando otra realidad. Lenin lo decía con claridad. La lucha de clases se hace innecesaria si la revolución trabaja intensamente y sin tregua por los eslabones débiles. Cada eslabón conquistado con trabajo, por supuesto, es el comienzo de la revolución. Y cuando se transforma el campo de un eslabón, se comienza a producir una nueva vida. Las enfermedades actualmente son leves o graves por criterios no exactamente verdaderos y que son intervencionistas en todos los casos. En los leves para que no se vuelvan graves y con los graves para que curen a la fuerza sin tener en cuenta lo psíquico. Fuera de la medicina tradicional está surgiendo una nueva medicina menos agresiva y que tiene en cuenta lo psíquico. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a ir a Teresa Hoy, que pregunta, vuelve al tema de las elecciones francesas. ¿Qué pasa con las elecciones francesas? Laura López saluda, buenas tardes. Mendizaba el Oscar dice hola aquí almorzando unos ñoquis con estofado. Mendizaba el Oscar, no estoy viendo los cuadros de Mendizaba el Oscar. Sí. Ah, esta mañana creo que no. Felicitaciones Mendizaba. Y Olga de Lucía dice hola, por fin pude entrar. Elvira Ortiz también se ha unido. Con respecto a esto que leíamos recién, dadas las circunstancias de este momento de la humanidad, yo me pregunto, ¿todos cuáles serán los eslabones débiles o está todo tan compactado? La salud, la educación, la cultura, el arte. Son todos eslabones débiles. Por ahí tendría que entrar. Por ahí entran, por ahí entran, las revoluciones entran por ahí. Por el arte, por la poesía, por la cultura, por la educación y por la salud. Muy bien. Bueno, sé que estaba estaba... Si no, ¿por qué Rajoy echó a todos los médicos que sabían algo? Dejando el trabajo a todos los médicos que sabían menos. Porque costaba más barato. No tenía ni sabiduría ni experiencia. Y me digo, vas a un hospital con el más peligro del hospital que en tu casa. Sí. Porque en tu casa por ahí el gasto te gama los pies y eso te cura. Porque te sentís feliz. Un instante de felicidad con el amor de mi amor otra vez. No te habla nadie en el hospital, ¿no? ¿Qué? En el hospital no te habla nadie. No hablas con... No te hablan tan preocupado. Te ven, te revisen y va de meca una vez que entera. Bueno, entonces, viendo esa situación, Cruz González nos va a cantar una canción. ¿Cuál tienes preparada? Hoy, más que cantar, voy a cantar, voy a recitar una canción que tiene música, pero hoy la voy a recitar. La cantaba Ilios Grises. Yo iba para atrás y para adelante en el tiempo y siempre contaba caprichoso. Tuve que llegar al año 4.500. No había caprichoso. ¿El año 4.500? Porque entre 1.500 mataron a todos los caprichosos. Para adelante. Para adelante, en el 4.000 no hay más caprichoso. ¿Y qué hay en el 4.500? Cidismo. Ah, en el 4.500. Es como un cidismo que es como una luz. Gente cíquica. Que te mía los ojos y te destruye. Nada de armas. Ah, qué... Sabías que volvía, me esperabas, sangrante y taciturno, después de mil fracasos. Casi sin esperanzas, casi sin esperanzas, me sumergí, por ir volando detrás tuyo, en pesados cielos. Infinita selva de la locura, infinita selva de la locura, infinita selva de la locura. No estás pero en la selva, no estás pero en la selva, todo me habla de ti, no estás pero te nombran. Verdes, desesperados, no estás pero en la selva, todo me habla de ti, todo me habla de ti, todo me habla de ti, todo me habla de ti. Todo me habla de ti, todo me habla de ti. Un suave encuentro con la madre, no puede compartirla. Muy bien, yo voy a decirle, te amo exactamente en el tiempo donde nuestra existencia como amantes es leve. Te amo cuando la hebra finísima de felicidad que nos une puede romperse al menor esfuerzo, a la mínima falta de goce. Les habló el amigo invisible. Comienzo a psicoanalizarme no para curar ninguna herida pasada, sino para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0, teléfono 91-758-1940. Una pareja está en pleno acto sexual, suena el teléfono y ella contesta y al rato se ríe. Él le pregunta, ¿por qué te ríes? Nada, es mi marido que dice que viene tarde porque está contigo. Menaza, la risa, ¿en qué toca la enfermedad? ¿En qué puede modificar la enfermedad? ¿En qué interviene para mantener la salud? Bueno, mira, si te ríes de cualquier cosa, o te hacen cosquillas, además de la enfermedad, tenés el problema de ser un tarado. Pero si te ríes porque hay cosas que te divierten, eso es saludable. Lo que pasa es que el asunto de con qué se divierte la gente, es muy diverso eso. Habría que atender varias cuestiones. Yo me divierto con las hawaianas, yo me divierto con papá, no, eh. Yo me divierto con los niños gritando. Porque el chiste no es lo cómico, ¿no? No, chiste. ¿Cómo es el asunto? Miren lo cómico. Pero, si yo le hago así, lo siniestro. Fíjese. Ah, una máscara debajo de otra máscara. Eso lo siniestro. ¿Y el humor? El humor es el humor sanguíneo, que tiene dos clases, sangre roja, sangre negra y sangre azul. Mejor tener sangre azul. Porque como nadie tiene sangre azul, no te viene una saca sangre para la donación. Eso es el humor. Bueno, y tener buen sentido del humor contribuye a la salud, ¿no? Y mirá, yo me acuerdo que Gila, ¿se acuerdan de Gila? Sí. Gila hablaba como con 400 palabras. Y los medios ahí funcionaban con 200 palabras. Es decir, que Gila gozaba el doble que todos los periodistas en uno. No, 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 no. Y yo, no, 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 no. Hasta aprendí la lección que un hombre debe saber, ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas porque es más chiquitita, está permitido compasión. En poderle, entre dos tiros y decirle, acuérdate, matarme el cabrón, resfarró y dos tiros se pegó. En poderle, entre dos tiros y decirle, acuérdate, matarme el cabrón, resfarró y dos tiros se pegó. Y el policía dijo, lo tendrá merecido, merecido. Y desesperada, darme cuenta que nadie me escuchaba, pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa amarlo y adiós. Cuando yo llegué a casa, él ya me esperaba con una escopeca detrás de la puerta. Él se atrevó como para mentarme, pero en realidad quería matarme y yo tomando impulsos. Saqué la pistola suya, la puse en los huevos y le disparé, y le disparé. Después en mi casa me duché tranquila y me puse ropa como para estar ahí. Pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre. Y al mundo tomarme viva, creo que eres feliz feliz. Cuando llegó el balero, él se atrevó en la cama y del barco saltan. Mirad que maravilla, mirad que diga estoy. Mirad que maravilla, mirad que diga estoy. El policía listo dijo que estaba loca y la fuerza de turno me dio la libertad. A partir de ese momento, mis amigas me admiraban, y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban. Yo soy jefe y por amor, hasta aprendí la lección, que un hombre debe saber, ganar y también perder. La mujer, al ver al marido salir del baño, desnudo y recién duchado, dijo... Ay, mi amor, ya sabes cómo me siento últimamente, sigo con un dolor de cabeza terrible. En ese momento, ella notó que el pene de su marido estaba todo cubierto por un polvo blanco. Extrañada le preguntó, ¿qué es eso, mi amor? Él respondió, apribe en polvo, cariño, ¿la prefiere violar o como supositor? Olga y Lucía, saluda, hola queridos poetas, Silví, Leuchón, buenas tardes poetas, y Teresa Poe, gran, gran poema de amenaza en la voz de Cruz y de todos. Si usted, además de ser poeta, puede ser mujer, tiene asegurado un puesto en la conducción del futuro de la humanidad. En la clase de medicina, el profesor pregunta, ¿quién puede decirme cuál es la logra del cuerpo que puede agrandarse nueve veces su propio tamaño? Toda la clase se queda en silencio, y una chica tímidamente levanta la mano y dice, es pene, y el profesor responde, no, es quita, es la pupila, pero felicite a su novio de mi parte. El trabajo de cada uno forja caminos y lugares para cada uno. Aquí, la máquina social no se equivoca nunca, y cuando no hace lo que corresponde, es porque seres feroces han tomado el mando de la máquina social. Como pasa en España y Argentina en este momento, para nombrar dos países más. La máquina se rompe un poco, y qué barbaridad. Cuando la ponen nuevamente en funcionamiento, la máquina ya no trabaja para todos, sino sólo para los poderosos. Vivimos en sociedades injustas, y es, tal vez, por eso que el trabajo no es un don. Cansado de no recibir lo que me corresponde por mi trabajo, me derrumbó. Entonces me dejan sin trabajo. Así que a buscar otro trabajo donde me volverán a hacer lo mismo. Y tendré que soportarlo, no sólo a mí me pasa, sino a todos los trabajadores del mundo les hacen lo mismo. Así que mejor me quedo tranquilo, que ya se me pasará. El hombre tiene alguna razón. Nadie es vigilado, pero igual nos controlan. Los estados actuales son como sectas que repiten muchas, muchas veces lo mismo, para ver si después de todo, alguien cree en ellos. Y utilizan para conseguir sus objetivos todos los medios de difusión. Son diarios, radio, televisión. Y esto claramente me parece que es un delito. Y por otra parte, ninguna campaña política es una campaña política. Porque nadie explica nada. Algunos ni siquiera tienen proyectos porque no les importa, ya que saben muy bien que las elecciones las gana el partido que dispone de más dinero. Pero los partidos no tienen dinero. Es entonces cuando aparece ese dinero, no del todo blanco, que los políticos, sean del color que sean, utilizan para sus campañas políticas. Los señores del dinero, creyendo que han hecho un bien, obligan al ganador a pagar un tributo que generalmente es económico o peor aún, social o moral. Porque son capaces de todo. Y de esa manera tan evidente, delante de todo el mundo, van consiguiendo casi siempre a la fuerza, no solo los beneficios económicos, sino que van imponiendo reglas que las van haciendo dueños de la educación y la salud, como pasa en Estados Unidos y también en la Comunidad de Madrid. Que los pueblos están reaccionando a esa manera de pensar. Si no tienes ni educación ni salud, te dominarán mejor. Es decir, dominarte les costará menos dinero. Para los señores del dinero, eso es todo, ganar dinero cada vez más y cada vez con métodos más feroces. Y esta es la filosofía de los mercados. Debemos tener cuidado. Las fieras acechan nuestra vida cotidiana, la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros mayores, el trabajo y la diversión de los hombres adultos, la libertad de las mujeres que nos acompañan. Por hoy, vamos a dejar. Y menos mal que los señores del dinero no escriben poesía, porque si no, también utilizarían la poesía para dominar. Menos mal que la poesía, por ahora, la escribimos nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, un poema a cruz. Un poema a cruz. Concesiones a los políticos, a los señores del dinero, también concesiones. ¿Cómo? Al final impone la administración de la universidad, claro. Emmanuel Macron es elegido presidente de la República con 65.1% de los votos en contra del 34,9%. ¿De quién? Por ahora. ¿De qué? ¿De qué? Ah. No sé si te han escuchado. Bueno, pero está ahí. Que va ganando. Es decir, le perdió el pene en Francia. Perdió el pene. Ya no le lo ponen. Sí. Es que el pene es una fabricación de los medios. Bueno. No tiene pene, entonces, a la Francia. Y no tiene una ovejita al poder disparar. De un lobo disfrazado de ovejita. Uy, 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 uy. Lo que les esperaba. A ver. Doctor, tengo un problema con mis tetas. ¿Con sus tetas, señora? Sí, toquenlas un poco. ¿Ves con usted cómo se ponen duras? Sí, ya veo, ya veo. ¿Cree usted que es grave, doctor? Grabe no sé, pero contagioso es una barbaridad. Muy bien. ¡Vamos! Le dice un gallego a otro. Le dice un gallego a otro. Oye, Francisco, tú fues a las oscuras. Y dice el otro. Toma, claro. Yo fues a las oscuras, a las monjas, a las gente normal. De la mujer y yo, bohema número siete. Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo, Hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente. Y ya sé que son las tres de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de locre sobre el negro. Primero tuve ganas de decirle, déjame de joder, o bien indiferente, te parece poca aventura vivir a mi lado. Pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales. Oh, diosa portadora del dolor, te escucho. Soy esa oreja invencible. Habla. Di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella, tímidamente, recogió la ofrenda y preguntó, ¿Entonces puedo hablar? Decir lo que me pasa por la mente, sin convenciones, sin moral, sin castigos. Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes me tienes que pagar. Y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorcías y saltabas. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije. Estoy diciendo que tuviste un orgasmo. Y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Y bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío. Tu bello rostro. Esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento, ella dijo, te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho, antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella, mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia, alondra que deja de volar porque llega el mar, gacela que escapa sin escapar y se la come el viento, leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la intermumpí y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta, ¿amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que me pedía cuando le dije, Sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo, y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, ¡Qué aventura que tuvimos anoche, querido! ¡Qué aventura! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Algún chiste? ¿Un chiste, quién es? No, miren. Y voy a leer un chistazo. Parado en una piedra De el poeta César Vallejo Parado en una piedra Desocupado Astroso, esperunante A la orilla del Sera Baileo Del río brota entonces la conciencia Un pesiolo de las uñas De árbol hábito Del río sube y baja la ciudad Hecha de los abrazados El parado Lameyendo y viniendo Llevado sus ayunos En la cabeza cóncava En el pecho sus piojos Purísimos y abajo Su pequeño sonido El de su berri callado Entre dos grandes decisiones Y abajo Más abajo Un papelito, un clavo Una cerilla Este es Trabajadores aquel Que en la labor sudaban para afuera Que sudo y para adentro Su secreción De sangre rehusada Hundidor del cañón Que sabe cuantas arpas con acero Tejedor Que conoce los hilos positivos De sus venas Albanil de pirámide Construtor de descenso Por columna Serena Serena Por fracasos triunfales Parado individual Entre treinta millones de parados Andante en multitud Que salto el retratado en su talón Y que uno El de su boca ayuna Y como Su talla incide canto a canto En su herramienta atroz Parada Y que idea De dolorosa válvula En su pueblo También parado el hierro Frente al horno Parada la semilla Con su sumisa síntesis al aire Parado los petróleos Con eso Parada En sus auténticos Apóstoles En la luz Parado de crecer Los laureles Parados en un pie Las aguas móviles Y hasta la tierra misma Parado de estupor Ante este paro Que salto el retratado En sus tendones Que transmisión Entablan Sus cien pasos Como chilla el motor En su tobillo Como bruni el reloj Paseando sin paciente A sus espaldas Como oye Delutir A los patrones El trago que le falta Camarada Y el pan Se equivoca De saliva Y oyéndolo Sintiéndolo Implorar humanamente Como clava El relámpago Su fuerza Sin cabeza Es su cabeza Y lo que hacen Abajo Entonces hay Más abajo Camarada El papelucho El clavo La cerilla El pequeño sonido El piojo padre La poesía Independiente De toda pasión No le teme A la muerte Porque la muerte Es su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre Se transforma Muy bien La poesía Con Miguel De la muerte De la muerte De la muerte Y en esa dimensión Arroba Grupo 0 Excelentísimo Excelentísimo La poesía marca La poesía marca la diferencia Gracias poeta Dice Amelia Díez Olga de Lucía Dice poemazo Y Teresa Poi Magnífico programa Poetas Todos los domingos A las 7 de la tarde Horario en España Calcule el horario En sus países Poetas Despiertos en Acción Y en Radio y Televisión Grupo 0 Ay, tengo un chiste Tengo un chiste Bueno, dígalo Tengo un chiste Una vez le preguntaron a la Clemón ¿Qué? Decía que Le preguntaron a la Clemón ¿Qué es peor? ¿La ignorancia O la indiferencia? Y ya cuando no sé Está muy bien Para despedirnos El sexo Divina porquería El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Un maracosa Que cada tanto Aflorar Irrita Enloquecido De ciega Libertad Y esa balanza Y toca Y en todo lo que toca De hilo y fuego Danza en ese compás Con la Tierra Que nunca De jubil en el amor Te atras Te atras Te atras Te atras En el amor El amor podrá con esa piel desalzada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. El sexo no cae. Gracias poetas desde Londres, siguiendo Grupo Cero, gracias, gracias por esa canción, me encanta, estupendo programa y saludos desde Querétaro, México. El sexo no cae.